Esta semana hubo mucho ruido en pensiones y alojamientos por el hecho de que se iniciaron inspecciones tanto del municipio como con la colaboración de la policía. Estas comenzaron allí en Sixtolas Piura y Rondó y también en Sixtolas Piura al 400. Se había advertido que estas inspecciones iban a continuar y esta mañana se realizaron algunas, por ejemplo, en el hosting de Israel y Soler, donde se elaboraron algunas infracciones. Lo mismo sucedió en un hotel ubicado en calle Las Heras 256. En tanto, se procedió a la clausura de una pensión ubicada en Soler 682 y se inspeccionó una propiedad ubicada en Brown al 400. Este es el resumen de lo sucedido durante estas inspecciones. Hoy, bueno, hicimos dos hoteles y dos pensiones más, de cual esta última queda clausurada y, bueno, de las demás que tenían su habilitación y que estaban en condiciones, también se le hizo una intimación por el tema de la limpieza, de matafuegos, pero, bueno, de tres que tuvimos en regla hay una que encontramos que no tiene documentación, que hay una falta de higiene importante. Las medidas de seguridad son muy precarias, con cables colgando, con caños de agua roto. Así que, bueno, en este momento estamos clausurando. La policía está revisando las habitaciones y tomándole datos a los inquilinos que encontramos. Para aquellos alojamientos que tienen infracciones, ¿qué se les va a hacer? ¿Aplicarse una multa? ¿Se les da tiempo para que cambien la situación? Sí, el juzgado le aplica una multa y, bueno, lo intima a que ponga en condiciones todas las medidas de seguridad y después nosotros hacemos otra inspección del lugar para saber si se puso en condiciones o no. ¿Cómo se definió, por lo menos aquí en la zona de Solera, el 600, cuáles eran las pensiones y hoteles de alojamiento que iban a inspeccionar? En realidad es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con la departamental y, bueno, nos van tocando las distintas comisarías, así que armamos tres o cuatro o cinco que más o menos la policía tiene detectada y nosotros también por falta de documentación, recordando que todos estos lugares habían sido ya inspeccionados por nosotros, pero, bueno, como el trabajo del inspector no puede acceder a la propiedad y constatar que se está haciendo o utilizando como una pensión o un hospedaje, ya con la colaboración de policía podemos ingresar y constatar la infracción que se está cometiendo.